Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios para el día de hoy, la venida del Hijo del Hombre. Dentro del marco de este gran conflicto que hemos estado estudiando, encontramos el centro de este desenlace en la segunda venida de Cristo. ¿Qué relevancia tiene la segunda venida de Cristo? Es el fin, Él pone fin a ese conflicto y decide regresar a la tierra por segunda vez. Pero hay algunas cosas interesantes que queremos analizar el día de hoy. Para ello te invito que puedas ir conmigo a San Marcos capítulo 14 versículo 62. La Palabra de Dios dice, y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí hay una maravillosa promesa, Jesús prometió regresar a la tierra por segunda vez. Y dentro de ese marco, el libro de Apocalipsis nos recuerda esta promesa. Juan en Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 no lo reitera, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí el Hijo del Hombre aparece en escena nuevamente. Ahora Jesús presenta el marco de su venida con la expresión el Hijo del Hombre. ¿Qué importancia tiene para nosotros que Jesús haya utilizado la expresión Hijo del Hombre? Esta expresión le encantaba a Jesús usarla. Durante su ministerio en la tierra usó más de 82 ocasiones la expresión Hijo del Hombre. ¿Qué tiene que ver la expresión Hijo del Hombre para ti y para mí hoy? ¿Qué importancia especial nos puede entregar esta expresión? La expresión Hijo del Hombre, mi querido amigo, nos quiere recordar que tú y yo tenemos alguien que entiende nuestra situación. Nos ayuda a recordar a través de la expresión Hijo del Hombre que tú y yo no estamos solos en medio de este conflicto. Que Jesús comprende nuestras luchas, nuestras necesidades. Que ese Dios maravilloso que decidió entregarse en favor de la humanidad y venir a vivir como uno de nosotros nos recuerda que su venida majestuosa y con poder viene dentro del contexto de alguien que no se entiende. Jesús entiende tu necesidad querido amigo. Y puedo recordar una experiencia que me sucedió interesante. Cierto día iba por una de las vías de nuestro país, había una vía dañada, mi carro se dañó dos de las llantas, era de noche, era un lugar riesgoso, no sabía qué hacer. Y en medio de la preocupación elevé mi corazón al Señor. Nadie se atrevía a detenerse, podía hacer una trampa, podía hacer algo para hacerles daño, pero de pronto se detuvo una camioneta. Venía un Señor con su esposa y sus hijas. Cuando los vi sentí confianza. El Señor se bajó, decidió ayudarme a arreglar la llanta para llevarla y regresar nuevamente a ayudarme. Y no pude evitar preguntarle, Señor disculpe usted, ¿por qué se detuvo en este lugar? Es una zona muy peligrosa. Y Él me dijo algo que no puedo olvidar. Él me dijo, mire Señor, yo entiendo lo que es estar en esta situación. Cierto día me pasó lo mismo en esta vía. Y nadie quería ayudarme. Por eso me detuve, porque yo sé que se siente estar aquí. Sabes, Jesús sabe que se siente. Jesús comprende tu angustia y tu preocupación. Y por eso Él nos recuerda que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo con poder y autoridad. El Hijo del Hombre regresará a reclamarte como suyo, porque tú y yo decidimos entregarle nuestra vida. ¿Aceptas hoy tú el don maravilloso de la salvación? ¿Aceptas hoy que el Hijo del Hombre está dispuesto a extender su mano llena de amor y misericordia para sostenerte? Yo hoy acepto la mano de Jesús que se extiende para ayudarme. ¿Aceptas hoy la salvación del cielo que quiere ayudarte y guiarte para prepararte para su segunda venida? Yo acepto hoy la ayuda del cielo. Si deseas decirle eso al Señor, escribe allí, yo acepto hoy la ayuda de Dios para mi vida. Que Dios te bendiga. Y seguimos juntos estudiando este maravilloso tema, tres mensajes cósmicos, un momento en el destino. Sabemos y entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Que Dios te bendiga. No olvides seguir nuestras redes, mensajes de fe en YouTube, mensajes de fe en Ministerio en Facebook, y seguimos viéndonos para estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Gracias. 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 Gracias.